Aquí les va otra canción también de Muldería. Dele compañero. Escríbeme, pero con la verdad, con tu sinceridad, diciendo vas a volver, no lo contrario. Presiento que no regresarás, el reloj corre más y más y más, avanza el tiempo, crece la soledad, porque no estás, todo es tormento. Quiero que sepas también ten presente mujer, que donde estés aún te quiero, ten presente mujer, que donde estés yo aún te quiero. Pero hay amigos que un día me vieron llorando, aquellos que me apoyaron, no me hicieron burlar de mí. Si buscó un camino lejano, se quedan comentando, lo que voy a decir. Ay, 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 ay. Muchas gracias, que buena memoria. Ay, 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 ay. Que agarroca refiere ese muchacho, ¿a dónde irá? Ay, 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 me duele el alma Y el greñero que te lo hiciste Tócame bonito, Ronald Ay, 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 ay Y el greñero que te lo hiciste Con esa sabrosura, compañero Oye, Beto Chaparro Mañana vamos de pesca Por ti me fui para otro lugar Y me hablaron de ti La gitana la vio, la recogió y hoy me la devuelto Pero aún hay amigos Y agarró carretera este muchacho Y agarró carretera el casi loco ¿A dónde irás? Muchas gracias